Bienvenidos a esta nueva edición de El Teatro Invita. Mi nombre es Miguel Bando y hoy para mí es un honor compartir con ustedes esta conversación con una de las más destacadas egresadas de esta institución. Es maestra por excelencia, primerísima actriz, talentosísima directora y es mi querida amiga Idalia Pérez Caray. Hoy el teatro se engalana con la visita de Idalia porque hace un año nos encontrábamos preparándonos para las actividades del Día Mundial del Teatro 2020 y ese año el teatro había decidido dedicar la celebración del Día Mundial del Teatro a nuestra queridísima Idalia. Por razones que ya conocemos, las actividades no se pudieron llevar a cabo. Pero hoy estamos más que contentos de recibir a nuestra queridísima Idalia en este teatro, en esta aula magna. Idalia, por más de 30 años tú has sido profesora del departamento, ha sido maestra de actuación, tuviste la oportunidad de enseñar en y fuera del recinto. Y hay algo que a mí siempre los estudiantes me han mencionado y seguramente ha pasado contigo que te han mencionado que siempre añoraron estudiar teatro. ¿Fue ese el caso de Idalia Pérez Caray? Yo creo que sí. Fíjate, yo antes que nada quiero agradecerte esas palabras y de verdad el honor es mío estar aquí frente a ti que ahora eres mi colega y él, tenemos que advertir que se me iba a dar de baja y yo no le quise firmar el papelito, del papelito de baja. Y le dije no, usted se queda porque usted es muy talentoso, yo no lo voy a dar de baja. Y efectivamente mira dónde ha llegado, así que estoy tan y tan contenta, realmente emocionada de estar aquí porque no solamente ahora eres mi colega, digo hace muchos años ya lo eres, mi gran compañero de teatro, mi alma gemela, ¿cómo era que decíamos que tú eras? El monstruo de dos cabezas, de tres cabezas porque tenemos que incluir también a José Félix Gómez, a quien adoramos y con quien hemos trabajado en muchísimas ocasiones. Así que también estar aquí gracias a la invitación del querido Rafa Chávez, ¿verdad? Este director dinámico y entusiasmado, eterno entusiasmado del recinto teatral, este recinto sagrado, de verdad, porque lo es. Cuando yo estaba en octavo grado, la maestra de español, la señora Nereida Peña, adorada maestra Nereida Peña, nos trajo de excursión a la Universidad de Puerto Rico y entramos por el camino ese, frente al camino que conduce a la torre. Desde la Ponce de León hacia la... Sí, y todos en una bandada de niños de octavo grado y cuando yo hago esa entrada al teatro de la universidad, yo quedé prendada. Y yo dije, yo quiero estudiar aquí. Y ese día, en esa mañana, vimos la obra de teatro Los Soles Truncos, protagonizada por Madeline Williamson, Gilda Galán y Mirna Casas. Yo estaba sentada allá, me parece que allá en el lado izquierdo del segundo piso del teatro, y me parece recordar ese momento tan maravilloso cuando sube este telón y yo veo esa magna producción, que era como decir magia, ante mis ojos. Y todavía recuerdo la voz de Madeline Williamson, la de Gilda Galán como Inés, la belleza de Mirna Casas bajando por aquellas escalinatas. Y fue algo que yo quedé arrobada. Todo el mundo dejó de existir a mi alrededor y yo estaba sola en esa sala mirando esta producción. Y yo dije, yo quiero estar ahí algún día. Así que tengo un recuerdo hermosísimo, ¿verdad?, de cómo es que me pica esa abejita del teatro. Y luego entonces, años más tarde, en Básico, nos traen a ver la Dama del Alba, de Alejandro Casona. La sala llena de estudiantes de Básico. Y entra, hace su entrada, Daniel Lugo. Daniel Lugo vestido así, todo con pantalones bien apertados, negros, un fajín rojo, una camisa así como tipo pirata, blanca. Y cuando él entra, era como si hubiera entrado Chayanne o Ricky Martin. Se iba a caer la sala. Las mujeres gritando. Aquello era porque fue la primera vez que yo veía una estrella que entraba a un escenario en vivo. Y la producción quedó extraordinaria. Y me puedes creer que un año más tarde, yo matriculo en el departamento de drama, se hace una reposición, y yo caigo como una de las niñas que vienen a bailar. Dean Sayas estaba recién llegado de Nueva York, y entonces me acuerdo que aquí, en ese costado del teatro, me dice, tú tienes mucho talento. Y yo le dije, ay Dios, ¿cómo usted lo sabe? Dijo, porque yo soy Dean Sayas. Pero es cierto, donde él pone el ojo, pone la bala. Exacto. Tú tienes mucho talento. Y yo me quedé, ay Dios, y yo tan prepotente. Le dije, ¿cómo usted lo sabe? Así que de ahí en adelante, pues obviamente ya hay restos de historia. Me matriculo en el departamento de drama. Dean Sayas se convierte en mi profesor. Pero el departamento de drama en ese momento estaba habitado y dirigido por mujeres. Era como la Amazonia, ¿entiendes? Y Daniel, antes de entrar al departamento, obviamente todas estas experiencias que tú nos cuentas, nos demuestran que siempre hubo esa chispa. Esa chispa. Pero tú no fuiste la única en tu familia. Flora, Flora Pérez Caray, que también ejerció como actriz, fue estudiante del departamento. Es dramaturga. Exacto. Y ha creado muchísimas obras en la dramaturgia puertorriqueña. ¿Cómo era esa convivencia bajo ese techo? Ahora tengo que volver atrás, un poco atrás, ¿verdad? Mucho antes de octavo grado, cuando nosotros éramos pequeñas, vivíamos en Nueva York, porque yo me crié en Brooklyn, conjuntamente con mi hermana. Yo regreso a Puerto Rico, de hecho, cuando tenía 12 o 13 años. De hecho, por eso es mi primera experiencia de entrar al teatro, fue tan impactante, ¿verdad? Pero mi hermana y yo, desde pequeña, jugábamos a hacer cine, a hacer teatro. Y teníamos distintos días de la semana para los distintos juegos. Así que los jueves creo que era el día de las hermanas estrellas. Y las hermanas estrellas eran productoras, directoras, guionistas. Desalmábamos la casa entera mientras mis padres estaban trabajando. Y entonces escribíamos estos guiones, donde yo era la reina de Saba. Ella era la directora. Y todas las ropas de mi mamá, puesta en distintos sitios de la casa, eran los distintos personajes, las ropas de mi papá. Vivíamos en un apartamento, en un brownstone, que tenía cuatro habitaciones y era la casa inmensa, con unos techos altísimos. Así que aquella casa, aquel apartamento, nos daba la oportunidad de hacer unos recorridos por la fantasía, que eran increíbles. Así que las hermanas estrellas eran todos los jueves. Entonces los viernes era el día de la cocina. Entonces ese día yo cocinaba y yo tenía que preparar la ensalada para cuando mi mamá llegara, la ensalada, y preparar ciertas cositas. Entonces yo tenía un acento como Julia Child. And now you take the beans and you put them. Así que los viernes era de la cocina. Los martes creo que era de la escuela. Y yo era la maestra y mi hermana era el estudiante. Ella odiaba que yo le diera clases y yo le daba con las reglas y todo. Así que mi hermana y yo, mi hermanísima Flora y yo, tuvimos una infancia maravillosa. De verdad, una infancia como de... Y todas esas experiencias, es bien interesante, jugaban a la cocina. Ahora yo entiendo por qué Italia cocina tan rico. Todas esas experiencias te llevaron a llegar a la Universidad de Puerto Rico al Departamento de Drama. Exacto, porque mis padres entonces no quisieron seguir viviendo en Nueva York. Y mi papá dijo, dijo, yo no quiero que mis hijas se críen aquí. Yo vuelvo para Puerto Rico. Y volvimos a Puerto Rico en 1957, cuando todo el mundo se estaba yendo, nosotros hicimos el regreso. Y fue afortunado, porque es una época en que en Puerto Rico comienza a florecer en todos los campos. En la educación, en la cultura, económicamente, la gente que emigra del campo empieza a poblar toda la industrialización que había en ese momento en Puerto Rico. Y la Universidad de Puerto Rico era de verdaderamente, era el palacio de la cultura en Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico era el centro de creación académica, cultural, social y económica. Y yo viví unos años, unas décadas maravillosas. Hay toda una generación de puertorriqueños que vivimos una gran época en el recinto de la Universidad de Puerto Rico, de Río Piedras, mayormente. Y luego, este teatro era el Vaticano, ¿entiendes? Y vamos a ver el Vaticano de la cultura. Yo me siento tan afortunada de haber vivido esa época, de verdad. Porque era, no sé cómo decirlo, era una época llena de luz. De verdad. Yo recuerdo que también había muchos movimientos, ¿verdad? De políticos, había huelgas y todo, en las que estábamos participando en todo. Pero también era que había tanta cultura. Imagínate, en esta sala, aquí, se presentaban grandes obras de teatro que venían de otras partes del mundo. Como el Teatro Piraicón de Grecia. Aquí vimos en griego, la Medea, con una compañía griega. Ahora, el teatro abarrotado y hay gente esperando afuera para entrar. En otra ocasión, él se presentó de una compañía de Francia, L'Annunz, Fête à Marie, de Paul Claudel. El teatro abarrotado y no había subtítulos, era en francés. O sea, era la época que Marcel Marzón, Charles Lawton, una compañía de mimos de Chile, famosísima, llamada Los Mimos de Noiswander. Las compañías de ballet de Venezuela, de Canadá, de Israel. O sea, era de verdad extraordinario. O sea, que era una efervescencia cultural que iba a la par, no estaba subeditada a lo que estaba pasando en otros ámbitos de la vida social, política puertorriqueña. O sea, que toda esa influencia, ustedes como estudiantes que tuvieron la oportunidad de vivirla en este recinto, es esa educación, esas experiencias académicas, culturales, artísticas, que no necesariamente se brindan en el salón de clase, o se pueden brindar en el salón de clase. Ustedes las recibieron a través de las oportunidades que les brindaba estar en este espacio. Que nosotros vimos el teatro del mundo aquí, sin salir, con orquestas sinfónicas, ballet, ópera, teatro, ya les digo, en otros idiomas, y se abarrotaba el teatro. Y eso fue, yo te diría, el punto medular de la formación académica de los universitarios en ese momento. Y que fueron, por muchas décadas, fue así, fue así hasta que se cerró el teatro, ¿entiendes? Que fue en el 1996 que se cerró el teatro. Y hubo unos 10 años que los estudiantes, este teatro estaba completamente cerrado para una remodelación, ¿verdad? Pero hay una cosa importante, Miguel, que quiero señalar, y es que el teatro era nuestro salón de clases. Este escenario era el salón de clases donde nosotros aprendimos a hablar y a proyectar. Así que imagínate, la maestra se sentaba allá atrás y nosotros aquí, hablando, vociferando, articulando. Las clases de dicción eran una experiencia completamente distinta porque no se dictaban dentro de un salón 20 por 30 como tradicionalmente se hace ahora. Y Dalia, en tus años en el departamento, tú hiciste muchísimas obras y perteneciste al teatro rodante por muchos años. ¿Cómo esa formación práctica de hacer teatro fuera de este espacio maravilloso te ayudó en tu desarrollo profesional? ¿Cómo todas esas vivencias que son variadísimas, porque obviamente son públicos muy distintos bajo situaciones muy distintas, ¿cómo tú te convertiste en esa esponja para adquirir y aprender de todas esas experiencias? Bueno, es que yo creo que casi lo has contestado, ¿entiendes? Era una esponja absorbiendo todas las actividades a las que yo estaba expuesta. Y el teatro rodante, con el cual yo estuve varios años viajando por toda la isla, en el verdadero carromato, yendo a las cínsoras de la montaña, yendo a los campos más recónditos de este país, y ver, vivir esa experiencia del público absorto, escuchando a López de Vega o Calderón de la Barca, o a García Lorca. Público que no tenía acceso ni a los libros, ni a los libretos, ni al teatro. Quizás ni a la televisión en muchos de esos campos. Y cómo absorbían esas obras, cómo las gozaban, cómo incluso las entendían, mucho mejor que el público del área metropolitana. Así que esa experiencia del teatro rodante fue extraordinaria. Y en ese primer grupo, recuerdo que éramos mi hermana, Flora Pérez Garay, Rosa Luisa Márquez, Fernando Aguilú, Belén Ríos, Janice Marietti, Jorge Rodríguez, de los que recuerdo mucho, Sharon Riley. De verdad que es que disfrutamos tanto y tanto y tanto. Y la acogida que teníamos cada vez que llegábamos a un pueblo, porque era como llegar al circo. Así que era una experiencia maravillosa. Y luego a veces se presentaba frente a la torre también, pero era la experiencia de ver cómo abría el carromato. ¿Entiendes? Esa transformación era parte del espectáculo. No era sencillamente ver la obra. Era un carromato que llega con un bus, con todos los actores vestidos, saludando a la gente. Y luego entonces el carromato empieza a transformarse, metamorfosearse ante el público. Y después los técnicos venían, le ponían así el cortinaje alrededor, subían la escenografía y ahí teníamos un mundo maravilloso que se abría. Es que el teatro tiene la magia, tiene esa magia de conquistar, aunque el público no necesariamente conozca la minucia de la disciplina, la magia que el teatro tiene para envolver al público. Obviamente todos los egresados del departamento, la gran mayoría que hemos tenido esa experiencia, quedamos como tú, quedamos como maravillados de cómo el público responde, aun cuando no tienen la más remota idea de qué es lo que va a presenciar. Yo creo que esa magia, el teatro no la debe perder y nunca la va a perder porque es muy particular de la disciplina teatral y de las artes. Y hablando de las artes, Idalia, tú llegaste al departamento de drama y tuviste la oportunidad de trabajar en uno de los departamentos más complicados de la producción teatral, que es el vestuario. ¿Cómo, Idalia, la actriz, llega a ser diseñadora de vestuario? Ay, qué buena pregunta, ¿verdad? Pero yo misma me pregunto eso, pero... Ejerciste muchos años. Sí, bueno, vuelvo atrás. Mi mamá nos enseñó a coser, a mi hermana y a mí, era la época en que se cosía. Y es la época también cuando yo me acuerdo pequeña ir con mi mamá a comprar patrones. De Simplicity, McCormack. Así que todo el mundo en Puerto Rico, casi todo el mundo tenía una máquina y uno compraba los patrones y compraba las telas que eran desde 25 centavos la yarda hasta 5 dólares. Y eso era un escándalo, algo de que costara 5 dólares la yarda. Pero desde 25 centavos o menos tú podías comprar tela. Así que nosotros, mi hermana y yo, y muchos, yo creo que de mi generación, nos cosíamos la ropa para venir a la universidad. Y entonces mi mamá y mis tías todas cosían. Así que cuando yo me casé, la primera vez que me casé, pues era con velo y corona y esos trajes fabulosos, llenos de lentejuelas, pues eso ya tú sabes, lo hizo la mamá con las tías y todo el mundo. Y los trajes de las damas. Así que yo creo que era una tradición que existía en Puerto Rico, que ya no existe, por cierto. Desafortunadamente. Desafortunadamente. Y ya hay muy pocas personas cosiendo, que es una lástima. Bueno, eso es parte del trasfondo mío, que ya a mí me encantaba la costura, sabía bordar, sabía tejer, porque mi mamá nos enseñó a hacer todo eso. Entonces, entro a la universidad y entro, no al teatro primero, yo entré al Bellas Artes. Así que tuve como maestros a Balossi, Francisco Rodón, Carlos Barichal, doña Luisa Hegel de Gandía en escultura. Tengo tres años de escultura también con ella. Y un sinnúmero de maestros más. Arturo Dávila, ya todos fallecidos, eran grandes maestros de una época maravillosa en esta universidad. Y doña Luisa Hegel de Gandía, como yo también estaba estudiando, así como clases electivas, actuación. Yo me tenía que quedar en el salón de escultura como hasta las 10 de la noche, yo sola, en un salón lleno, lleno, lleno de barro y de plasticina. Y me daba mucho dolor de cabeza el olor tan fuerte del barro. Y tuve que ir al médico. Y le digo a la profesora, no sé, tengo mucho dolor de cabeza. Cada vez que salgo de aquí, ella me dice, ¿tú sabes por qué? Porque tú no naciste para ser gregaria. Tú tienes que estar con la gente, dice. Tú no puedes estar encerrada aquí. Lo tuyo es estar en el teatro. Tú tienes buena mano para la escultura, pero yo te aconsejo que te dejes allá. Y lo que tú aprendes de arte, tú lo puedes aplicar allá en escenografía o vestuario. Y efectivamente, vengo aquí, cojo la clase de vestuario con la señora Helen Sackett y descubrí que podía entonces, yo dibujaba muy bien, usaba la acuarela, óleo y todo eso. Y yo empezaba a hacer unos bocetos maravillosos. Mrs. Sackett me decía, no tiene que ser tan elaborado. No tiene que ser tan elaborado. Porque yo lo hacía así de grande, como si fuera. Pero en eso la señora Sackett se enferma. Y yo me había graduado, ya recién graduada. Ella se enferma en Boston. No había quien tomara la clase de ella, que hiciera la clase de ella. Y ella me manda a buscar a mí. Y entonces yo, así por puro accidente, ¿verdad? Y causalidades de la vida, entro al departamento de drama, por la puerta ancha, para cubrir a la señora Sackett. En lo que ella era, operaba de una cadera en Boston. De ahí en adelante, pues, empezó ya a correr, ¿verdad? Mi cierta reputación, ¿verdad? De que hacía la clase muy bien. Y entonces, pues, no sé cómo. Yo lo que hacía era con las notas de ella. Empecé a dar la clase de historia de vestuario, que me fascinaba, me fascinaba. Y entonces me di cuenta que podía enseñar estudiantes a dibujar. Así que yo tuve, mis estudiantes fueron José Luis Ramos Escobar. José Félix Gómez, Checo Cuevas, entre muchos otros. Fueron estudiantes míos. Ellos todavía, ya tú sabes, eso es como una pequeña broma entre ellos. Sí, porque tú eres mayor, porque tú fuiste maestra mía. Y yo, sí, pero no tanto. Yo le digo, no es tanto. Es que tú fuiste una estudiante de avanzada. Tienes que decirle así. Porque por eso es que yo, viste, toda la trayectoria de la costura, que era parte de la tradición en esa época. Luego entonces, la doña Luisa me dice, no, es que tú no eres de aquí, tú eres del teatro. No es de, tú no puedes estar sola en un estudio. Y efectivamente. Es cierto. Y el teatro ha sido desde entonces, nada, lo que es la vida mía. Sí, vamos a ver. Y Dalia, y tú no solo diseñabas, también diseñabas las producciones del departamento. Oh, sí, porque luego de ahí entonces vino el momento en que me dieron una clase de verano, ya una clase formal para maestros de teatro que venían de todas las partes de la isla. Y luego entonces las recomendaciones fueron excelentes. Y entonces me dieron una plaza de asistentes de cátedra. Y con eso entonces, poco a poco, pues entonces me ponía, Ah, pues mira, aquí Dalia diseña. Entonces, pues yo empecé a diseñar para el departamento de drama. Así que tengo en mi haber que mis primeras, aparte de las que hacía con Teatro del 60. Así que tengo toda una trayectoria como diseñadora de vestuario. Pero de verdad que a mí me encantaba, me encantaba, me encantaba porque a mí me gusta el teatro en todas sus facetas. A mí nunca me ha gustado esto de ser diva ni la primerísima. Me siento incómoda cuando se me... Y tú lo sabes, Miguel. Sí, sí. Yo soy una mujer de teatro. Son muchos años. Yo soy una obrera del teatro. Y Dalia, ¿y cómo tú llevaste o cómo continuabas, cómo compaginabas tu carrera como actriz? Porque tú seguías actuando y diseñando. Cuando entras a ser miembro de la compañía de Teatro del 60, trabajabas como actriz en las producciones del Teatro del 60, diseñabas las producciones del Teatro del 60, enseñabas en la universidad. Y tenías una familia. ¿Cómo tú compaginabas? Bueno, porque era joven. Yo misma me pongo a pensar, ay, mi madre, las cosas que uno hacía, de verdad. Y yo creo que le preguntas a cualquier persona de teatro cómo se bandeaba uno entre criar niños, llevarlos a la escuela, llevarlos al médico, venir a dar clases, atender un departamento de vestuario. Y nada, y también estar en Teatro del 60 era levantándome a las 4 de la mañana para memorizar papeles. Hay que aclarar que Teatro del 60 producía constantemente. O sea, no era como que una producción una vez cada seis meses. Eran producciones constantes. Y una vez entran al Silvia, a comienzos de la década de los 70, las producciones eran como los paños de malva, uno puesto y uno quitado. Sí, no, y entonces no solamente eso, Miguel, era que uno teníamos que atender el teatro, porque no era actuar, era atender el teatro. Todas las tareas que lleva mantener un espacio así. Un espacio, desde limpiar los inodoros hasta barrer la sala, hacer la taquilla, luego hacer vestuario, luego ensayar, participar en las producciones como actriz o uno dirigiendo. O sea, era, de verdad, era emocionante realmente. Era una vida emocionante, una vida, ay, tan creativa, tan dinámica. Yo de verdad a veces quisiera transmitirle a esta generación que aquí en Puerto Rico hubo una época gloriosa de teatro. Y yo sé que tú has vivido, y tú viviste parte de eso. Yo tuve la oportunidad. Tú viviste parte de eso, no en el teatro, pero ya en la segunda fase de teatro del 60, al cual también tú perteneces, pero la fase esa que fue. La reinvención, el renacer. Después de tener una sala, pero era producción, transproducción, transproducción, viajes. O sea, de verdad, una época maravillosa aquí en Puerto Rico. Nosotros creíamos que estábamos en crisis. En aquel momento. En aquel momento. Siempre nos quejábamos de la crisis, la crisis, Dios mío. Pero realmente nos damos cuenta ahora que era una época gloriosa. Y no solamente lo que nosotros hacíamos. Era que el país completo estaba volcado en una creatividad, en un dinamismo artístico que era realmente fascinante. Fascinante, de verdad. Y Dalia, con lo que te pregunté más recientemente de cómo tú te multiplicabas para cumplir con todo. No lo mencioné, pero te lo voy a preguntar ahora. Tú, en ese mismo momento que tienes todas estas responsabilidades, te vas a Europa a hacer una maestría en Estrasburgo. ¿Cómo tú te enfrentas a ese reto? Y te lo pregunto porque hoy en día el departamento tiene muchísimos estudiantes que les interesa seguir estudios posgrado. Y yo sé, porque estuve ahí, la responsabilidad que eso conlleva, el esfuerzo que eso conlleva, el sacrificio físico, emocional y económico que eso conlleva. ¿Cómo fue esa transición para ti? Es muy cómoda, muy buena, porque tengo que referirme a la historia. Y es que la Universidad de Puerto Rico tenía una política tan extraordinaria de apoyar a los jóvenes profesores y ofrecerles becas completas para que esos profesores, asistentes de cátedra, si se habían destacado bien, les daban cinco años. Yo tuve cinco años como con bachillerato dando clases, dando clases y diseñando para el departamento, activa, totalmente activa en el departamento con bachillerato. Y la Universidad decía, bueno, a los cinco años si esta persona ha podido llevar a cabo una labor tan extraordinaria, pues entonces ahora que solicite la maestría en cualquier parte y la Universidad lo paga. O sea, algo tan increíble, pocas universidades en el mundo ofrecían algo así. Checo Cuevas fue recipiente de ese honor, yo, afortunadamente, yo es Carmen Vázquez, Silvita Rivera. O sea, muchísimos profesores reconocidos de esta universidad de aquel momento participamos, fuimos recipientes, mejor dicho, de esas becas que daba la universidad. Que no eran becas presidenciales, era sencillamente, tú tenías que tener cinco años de trayectoria, como le pasó a Checo en escenografía y a mí en vestuario. O si no, en la materia que fuera, fuera ciencia, medicina, lo que fuera. Entonces tú solicitabas y entonces tú sometías los papeles y la universidad pagaba todo, e incluso te mandaban un estipendio mensual para comida y todo eso. Así que dime, y cuando regresabas tenías una plaza, miren qué cosa más maravillosa. Es una lástima que todo eso ya no existe. No existe ni plazas para los jóvenes. Y de verdad que es lamentable, porque la Universidad de Puerto Rico en aquel momento era una lumbrera en el mundo de la academia. Así que por eso te dije que no fue tanto sacrificio. Mis padres se hicieron cargo de mi hijo en aquel momento. Y me fui cómodamente a Europa durante dos años para hacer la maestría. Y económicamente muy bien, porque no tuve que gastar nada. Y cuando regresé, vine con el diploma y tuve una plaza. Pero obviamente bien ganada, ¿verdad? Porque obviamente durante cinco años, incluso yo creo que tuve seis años trabajando porque me extendieron un año más, ¿entiendes? Así que en ese sentido, pues te puedo decir que fui muy afortunada y al igual que muchos otros compañeros en ese momento en que la universidad era tan y tan generosa y como debería ser. Incluso los hijos de los profesores y de los empleados y las parejas también estudiaban de gratis con un mínimo, ¿verdad? En la matrícula. Sí, la cuota que se pagaba. O sea, una cuota mínima. Y eso no se daba en ninguna parte del mundo más que aquí. La Universidad de Puerto Rico era un ejemplo, un ejemplo en el mundo entero. Y venían y estudiaban, igual que en el Departamento de Educación, la Escuela Pública de Puerto Rico en esa década del 60 y el 70 era extraordinaria. Yo creo que hasta el 80, básicamente. Me parece bien interesante cómo tú comparas ese momento cuando tú descubres el teatro estando en octavo grado, recién llegada de Estados Unidos, llegas a este teatro, descubres ese germen que empieza a germinar, ese espíritu creador que te lleva a ejercer una carrera en el mundo del teatro y no solamente limitada a la actuación, sino que también trabajabas como diseñadora y eventualmente llegaste a ser, para mí, una de las mejores directoras de teatro en el país. Y lo digo sin ningún cargo de conciencia, no porque sea mi amiga, es porque he trabajado en muchísimos proyectos y he visto cuán disciplinada, cuán enfocada, cuán creativa puede ser Hidalia en un proceso de... Y de eso voy a preguntarte más adelante, pero te comentaba que me parecía bien interesante esa comparación de cuando tú llegas a la universidad, que vienes de visita y descubres esto, esa década de los años 70, que había, en los 60 y en los 70, que hay esta explosión de actividad cultural y teatro del 60 se inserta en ese momento. Y hay un grupo de gente trabajando en teatro del 60 y logran obtener un espacio que mantuvieron por 17 años, donde se hacían producciones constantes. ¿Qué representó Teatro del 60 en ese momento, en el Puerto Rico de ese momento? ¿Cuál fue la... ¿Ustedes estaban conscientes de la importancia del trabajo que estaban haciendo? ¿O es algo que se enteran más tarde? ¿O sí, porque pasa a veces uno trabaja y no te das... Tú estás tan inmerso en el trabajo y no te das cuenta de la proyección del trabajo. Pero en aquel momento existía esa conciencia. ¿Cuál es el rol que Teatro del 60 juega en esa década y en las décadas posteriores en el desarrollo teatral y cultural de la isla? Sí, bueno, excelente pregunta, de verdad. El Teatro del 60 comienza en la Universidad de Puerto Rico. Estaba Dean Saya, Soledad Romero, Miguel Ángel Suárez, que no era estudiante propiamente, era como un actor invitado, Pedrito Santaliz. El Teatro del 60, Eligia Rolón, conjuntamente con el grupo de revista literaria Guajana, el grupo de poetas, inician Teatro del 60. Se reúnen en una mesa del Centro de Estudiantes en el 1963 y luego entonces comienzan a hacer un teatro de vanguardia en aquel momento. Pero fíjate que Teatro del 60, que se convierte en una de las compañías más importantes, y esto también es modestia aparte, porque lo dicen los demás, de América Latina, surge en la Universidad de Puerto Rico. Era como un apéndice de la Universidad de Puerto Rico y del Departamento de Drama y de Humanidades. Esa es la importancia que tiene. Y nosotros, yo creo, cuando yo entro en el 67, al Teatro del 60, ya yo era estudiante de Dean Saya. Y es a través de Dean Saya que nosotros todos éramos un grupo maravilloso. Sharon Riley, Fernando Aguilú, Flora Pérez Garay, Belén Ríos, Raulito Carbonell, Ramfis González. Sí, todas figuras que hoy en día son reconocidas dentro del Teatro Nacional. Así que éramos un grupo extraordinario en aquel momento. Pues en ese momento, después que pasamos el periodo de teatro de vanguardia, comenzamos a hacer un teatro más puertorriqueño, de Gerald Paul Marín, autores de aquí, de Pedro Juan Soto, adaptaciones de los cuentos de él. Y luego empezamos a entrar en un tipo de teatro muy nacional, porque creíamos que hacer teatro era una forma de hacer patria. Nosotros estamos muy insertados en hacer patria, en hacer algo por este país. Y quería, incluso después, cuando yo vengo de hacer la maestría, yo vengo ya con la idea de, por haber visto, obviamente, porque tuve talleres en Alemania, en Francia, y vi cómo funcionaba el teatro en Europa. Yo quería que el Silvia Rezach fuera un centro teatral, como los que se daban en Europa. Así que por muchos años, en eso fue, en eso nos encaminamos. Y eso fue lo que estructuramos y moldeamos. ¿Entiendes? Y eso, obviamente, pues, algún día cuando el documental salga a la luz, porque saldrá, obviamente. Lo que pasa es que los documentales son unos proyectos dificilísimos, ¿verdad? Y máximos en estos tiempos, ¿entiendes? Pero eso es lo que estamos recopilando, la importancia que ha tenido un grupo que surge en la Universidad de Puerto Rico, que surge en el Departamento de Drama, y por estudiantes de Humanidades también. A mí me parece que es maravilloso. Es maravilloso lo que haya sido de esa manera. Y, pues, es una historia que hay que preservar. Así que sí, nosotros siempre tuvimos conciencia de qué era lo que queríamos hacer. Porque también, Miguel, acuérdate que era la época en que había un activismo político muy grande. Había una conciencia nacional, social, económica. Queríamos entre todos, como los Beatles, cambiar el mundo. Y, por lo menos, en Puerto Rico, aunque desafortunadamente la historia se olvida, existe ese trabajo de muchos años y está registrado en los anales de la historia de Puerto Rico, que durante muchos años, durante 17 años, el Silvia fue un centro teatral importantísimo. O sea, era la práctica continua del teatro, la asistencia continua de un público que no solamente es el público privilegiado que estaba acostumbrado a ver el teatro, era el público de la clase trabajadora que iba, porque se sentía identificado con lo que estaba viendo. Exactamente. Y también, déjame añadirte algo más a eso. Y es, no solamente el público, era que Teatro del 60 siguió siendo el, diríamos, la sucursal del Departamento de Drama, porque se nutría todo el tiempo de los estudiantes del Departamento de Drama o de la universidad. Y de los profesores. Y de los profesores. Obviamente, muchos de los, o sea, los profesores, estabas tú, estabas Ofe, Dean fue miembro fundador, más tarde, Checo trabajó muchísimas, Checo Cuevas trabajó muchísimas escenografías para Teatro del 60, y muchas de las personas que pasamos por las producciones de Teatro del 60 o que estamos en, que somos miembros de la compañía, somos producto del Departamento de Drama. Exacto. O sea, que el Departamento de Drama sigue siendo esa cuna de talentos que en el caso de Teatro del 60 también fue su cuna, porque pues los miembros fundadores eran estudiantes del Departamento de Drama y esa comunicación, esa conexión, sirvió para convertir al Teatro del 60 y a la cultura teatral del país en lo que fue en esos momentos. Y Dalia, tu trabajo se ha destacado mucho, o tu carrera se ha destacado mucho por tus trabajos como actriz. Eres una actriz muy disciplinada, muy preparada, muy enfocada en lo que va a ser. Yo he tenido la oportunidad de verte y de trabajar contigo y he visto cómo tú te acercas a personajes sumamente complejos como la Chabela de puertorriqueños, como la Madame Rosa. Dirigida exquisitamente por ti. Bueno, tengo que decir, es cierto lo que dice Dalia, yo trabajé en la dirección, pero yo no trabajé solo. Trabajamos, el proceso de Madame Rosa particularmente interesantísimo, estuvimos un año y unos meses en preproducción antes de llegar ahí, y un trabajo de mesa extensísimo con los actores, con todo el proceso de preproducción que es la tradición de teatro del 60. En no improvisar una producción en un mes, en trabajarla. Exacto, sí. ¿Cómo es ese proceso tuyo para crear esos personajes tan complejos que has creado como la Carmela, las tres mujeres de Quíntuples? ¿Cómo tú te acercas a un texto para desarrollar el personaje? Bueno, tú creo que me conoces bien, ¿verdad? Precisamente porque hemos trabajado tanto y tú eres como hijo mío. Saliste de mi cabeza. Esa es una historia que no hemos tocado y deberíamos tocar, pero yo creo que eso va a ser otra conversación. Pues yo me acerco a un rol, obviamente, como si fuera pintora o escultora, porque obviamente es como mi primera formación, y siempre me acuerdo de las palabras de la querida profesora Doña Luisa Geisel de Gandía, que decían, es que tú vas a utilizar todo lo que aprendiste en Bellas Artes, lo vas a aplicar al trabajo teatral. Así que yo empiezo a moldear ese personaje, siento que lo voy moldeando y dándole vida como si fuera el Dr. Frankenstein, ¿verdad? O sea, ese personaje tiene que moverse primero, ver cómo camina en el espacio, y esta es influencia de Gilda Navarra. Para mí el trabajo corporal es tan importante en la actuación, es como medular. Y luego entonces, claro, a la par, el trabajo intelectual que tú haces de investigación, de búsqueda, de análisis del texto, palabra por palabra, y vas hilando las cosas. Pero luego tienes que traducirlo al cuerpo, a cada músculo, desde la punta del pie hasta la punta del pelo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ese personaje se mueve? ¿Cómo usa la espina borsal? ¿Cuál es la tensión? ¿Cuál es la relajación del personaje? Y cuando tú empiezas a moldearlo primero, lo ves, entonces empiezas a darle vida. Pero es un proceso a la par, es un proceso, como yo le explico en las clases, de ambas partes del cerebro. Con el lado izquierdo del cerebro, haces la parte analítica de ese personaje, ¿verdad? Y tú sabes que yo soy bien, como digo yo, ¿verdad? Las tablas de la ley. El actor que no tenga papel y lápiz en mano no sirve. Ahora, por otro lado, hay el lado derecho del cerebro, que es la parte donde tú tienes que dejarlo ir para ver los colores y ver las texturas y ver ese personaje moviéndose en el espacio. Tienes que soñar con el personaje, tienes que crearlo. A veces yo dibujo también. Al yo poder dibujar, pues hago dibujos de los personajes, hago pequeños, las manos, a veces los ojos, y me paso dibujando por el lado del libreto. Así que es un proceso muy lindo, que a mí me encanta, porque luego entonces tú tienes que aunar las dos partes del cerebro en escena y ya todo, todo lo que estudiaste, eso tiene que estar moldeado y orgánicamente organizado para que salga fresco, ¿entiendes? Que es la mejor manera de definir a Stanislavski, ¿verdad? Es bien interesante y le mencioné un personaje que para mí fue trascendental en mi vida teatral y fue el personaje de Chabela. Nunca voy a olvidar la escenografía de Checo, que eran unos niveles, y Dalia empezaba en un nivel bien alto y se subía a un elevador que bajaba. Todo esto ella está hablando, diciendo su monólogo del personaje y ella está hablando como una mujer joven en el pasado y según se va acercando al sillón, cómo ese cuerpo, cómo esa voz, cómo las manos, cómo el caminar, cómo esa columna, la torre que decía Gilda, cómo eso iba colapsando hasta llegar envejecida como una viejecita ancianita toda encorvada por la artritis a sentarse en el sillón. Eso era una clase magistral. Eso es una actuación de Oscar, de premio, Dalia. Es que obviamente tú no lo ves porque tú estás allá arriba, pero yo trabajé, la producción se hizo en el Centro de Bellas Artes, después se remontó en el Teatro Tapia y en todas las funciones yo podía estar haciendo cualquier otra cosa y yo soltaba lo que estaba haciendo para ir a ver el monólogo de Dalia. Ese monólogo y el de Viva la Guerra eran los dos momentos fabulosos, pero en términos de la actuación, cómo Dalia lograba esa transformación hasta llegar a ser esa viejecita. Dije, cuando yo sea grande y me toque actuar, yo quiero, ese va a ser, yo quiero llegar a imitarlo por lo menos. No es que yo llegue a esa excelencia, pero a imitarlo. Ay, me emociona. Pero Dalia, es que era una, o sea, era una experiencia, para mí era, yo tomé seis cursos de actuación contigo y aprendí muchísimo y obviamente todavía yo uso lo que yo aprendí en tus cursos para mis clases, cuando me toca dirigir. Tengo estudiantes que están aquí, que están atestiguando, que es así que yo hago esas referencias, pero ver eso, verlo en escena con la proximidad que estábamos, era excepcional, maravilloso, y nunca, o sea, es algo inolvidable. Ay, pues muchas gracias. Gracias, Miguel. Dalia, me siento emocionada. Antes de que nos vayamos, me gustaría darte la oportunidad de que le expreses, le comuniques a todos estos estudiantes que están en formación, que tienen unas metas profesionales. ¿Qué exhortación tú le podrías dejar como un consejo para que puedan llegar a cimentar y a cumplir con esas metas? Bueno, yo pienso que que tienen el privilegio de pertenecer a la profesión más antigua de la humanidad. El teatro comienza con el hombre mismo. Desde el momento en que el hombre sale a cazar, como ustedes saben, y regresa a la tribu, ¿verdad?, con el animal cazado para consumo y protección, ¿verdad?, de sus partes para la tribu. Desde ese momento que ese cazador regresa a contarle a la tribu lo que pasó allá, ahí comienza el teatro, comienza la danza, comienza la música. Por eso es que es la profesión más antigua de la humanidad y existe mucho antes que la religión, que la religión organizada. A los que nos gusta el teatro y a todos ustedes que me están escuchando, siéntanse privilegiados, no se dejen amainar por lo que les digan, ah, que si el teatro se van a morir de hambre, esto, lo otro, nada de eso, eso no es verdad. En el teatro hay muchas posibilidades de seguir hacia adelante y tienen que sostener el teatro porque el teatro es la columna vertebral de la sociedad porque es lo único que refleja el ser humano. El teatro es el espejo donde se retrata la humanidad. Luego, que si viene el cine, que si viene la televisión y Netflix, claro, pero hay que estudiar teatro para poder entrar en esos otros ámbitos, ¿verdad? El teatro básico, el teatro básico, el que usted se para en una grama y con un gesto transporta a 100 personas a otro lugar. Y ese teatro no lo dejen caer. Tienen que animarse y máximen estos tiempos. ¿Por qué no volver al teatro rodante, al teatro al aire libre? Vamos a hacer teatro en los parques y la gente se sienta en la grama, a distancia. Eso sería perfecto. El teatro rodante es perfecto para estos tiempos de pandemia. Así que no, y ahora mismo se está haciendo teatro también a través de la cámara. Claro está, nunca se pierde la esencia de lo que es el verdadero teatro, que es el contacto, es el espacio, un actor en medio de ese espacio y alguien que lo observa. Así que esa esencia del teatro, eso no se puede perder. Pero vamos a rescatarlo porque eso va a volver. Así que es importante que sigan luchando por el departamento de drama, sigan luchando por este teatro, sigan luchando por el teatro en este país porque hay que, como decir, es una manifestación de nacionalidad, es una manifestación de identidad cultural, el teatro, mucho más que las otras artes. Es verdad, es efímero, existe en el momento en que se hace, pero eso es lo que nos da entonces una, esa vida, esa vida de estar presentes, de estar vivos, de estar ahí en el aquí y en el ahora. Luego entonces se puede grabar, se puede grabar para televisión o se puede preservar ahora hasta los teléfonos se puede preservar, pero el teatro como tal hay que mantenerlo, hay que hacer propuestas, hagan propuestas porque el teatro también es remediativo, sirve para curar males en la sociedad, sirve para llevar entretenimiento, relajación espiritual, todo eso. Sí. Yo obviamente me tengo que unir a las palabras de Hidalia y en estos momentos de crisis, en estos momentos tan difíciles como los que estamos atravesando, yo creo que el teatro se convierte en una lumbrera para de alguna manera guiarnos y no olvidar que fue lo que hicimos mal para ir hacia el camino de aderezar y aprender de eso. Yo creo que el teatro es una herramienta como decía Lorca, es el barómetro que mide la grandeza de los pueblos. Así mismito. Hidalia, el tiempo nos traiciona. Yo creo que nuestro amigo Rafa Chávez va a tener que concedernos una segunda entrevista porque se quedaron muchísimas cosas sin hablar. pero quiero aprovechar primero que todo darle las gracias a Hidalia por aceptar esta invitación, las gracias a Rafael que nos permite comunicarnos a través de este medio y con estas fabulosas entrevistas que nos está trayendo todas las semanas e invitarlos a que continúen pendientes a estas y a otras actividades que el teatro tiene preparado para la conmemoración del Día Mundial del Teatro este año 2021 que lo vamos a celebrar doblemente por lo que no pudimos hacer el año pasado y lo que sí vamos y podemos hacer este nuevo año. Muchas gracias y espero que continúen en sintonía con El Teatro Invita. ¡Gracias!